Hola, hola chicas, bienvenidas a MagdaTips Pantalones de tiro alto, la tendencia en este 2024 que puedes empezar a llevar Los pantalones de tiro alto están por todas partes en las colecciones Primavera-Verano 2024 Las mujeres de todas las edades los llevan Algunas firmas han incorporado en sus propuestas estos pantalones Demostrando de ser una de las prendas estrella cuando suban las temperaturas Incluso antes, los pantalones de cintura alta son esa tendencia primaveral A la que puedes adelantar incorporándolos desde ya en tus looks Según las pasarelas, lo que en España se conoce como pantalón cachuli Deja de ser una silueta destonada para convertirse en el último grito fashionista Y aunque muchos se empeñan en incorporar los pantalones de tiro bajo Que triunfaron en los años 2000 Son los que trepan unos cuantos centímetros por el abdomen Los que prometen marcar la pauta los próximos meses Y la noticia es positiva para el común de los mortales Los pantalones de tiro alto alargan visualmente la silueta Y crean una sensación de piernas mucho más alargadas Para llevar este tipo de pantalones las pasarelas ofrecen varios trucos de estilismo Desde combinarlos con partes de arriba del mismo color para crear looks monocromáticos Que favorecen aún más la sensación de silueta elongada Hasta mezclarlos con tops o jerseys básicos o atreverse con los crop tops Nos inspira las propuestas de pasarela para aprender a combinar y llevar con acierto El pantalón de cintura alta que propone conquistar las calles los próximos meses En algunas partes del mundo ¿Cómo llevar los pantalones de tiro alto que alargan las piernas según las pasarelas? Blow ha incluido en su colección Primavera-Verano 2024 Múltiples pantalones que llegan hasta debajo del pecho De pana tipo sastre y hasta vaqueros que forman parte de su defensa del pantalón de cintura ultra alta La EA demuestra que el pantalón negro de tiro alto es perfecto para crear looks formales Es una de esas prendas que puede llevarse de la oficina a la noche Y merecer la pena incorporar al armario como un básico todoterreno Irina Shaik lo lució en el desfile con una sencilla camiseta blanca sin mangas Demostrando que no se necesita nada más para crear un look 10 Los looks monocromáticos son un acierto cuando se trata de combinar pantalones de cintura alta Y una de las mejores fórmulas para generar un favorecedor efecto elongado Las piernas siempre parecen más largas con este tipo de pantalones Y una buena forma para que el truco no se vea demasiado acortado Es apostar por una camisa o top del mismo color del pantalón La editora de moda Ana de lo Russo demuestra que el pantalón negro de tiro alto es un sí rotundo Con este arriesgado look que lo combina con chaqueta y zapatos en amarillo neón Lorenzo Serafini es otra de las marcas que conocen bien las bondades de los pantalones de cintura alta El truco de estilismo que podemos copiar pasa por añadir un cinturón estrecho El acceso perfecto para marcar la silueta sin acortarla El street style ya le ha dado su beneplácito e incluso sube la apuesta Añadiendo un par de cinturones para potenciar el efecto cintura alta Logrando incluso exagerar el efecto y alargar más aún las piernas Nos adelantamos a los looks más primaverales con esta combinación Top de manga abullonada y pantalón estampado con tiro alto y un cinturón que potencia el efecto Bueno chicas gracias por visitar mi canal por suscribirse y compartir Dejen sus ideas en la parte de abajo en la caja de comentarios de cada video Y denle a la campanita para que les avise de mis próximos nuevos videos Las quiero Bye bye Suscríbanse Denle like ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!